Estamos presentes día y noche en una ciudad que no se detiene. Somos el motor de una ciudad pujante que disfruta de los mejores servicios del suroccidente colombiano. Emcali, una empresa ágil, dinámica e innovadora en permanente evolución. Forjamos el presente con raíces de más de 81 años para construir un futuro que ya es hoy una realidad. Damos vida a lo que nos da vida con un delicado manejo. Desde sus fuentes de origen y protegiendo las cuencas, manejamos con esmero y dedicación lo que nos da la vida y la convertimos en agua para consumo, en agua potable. Considerada recientemente por el Viceministerio de Aguas y la Procuraduría como la mejor del país, hacemos esto posible gracias a una amplia infraestructura compuesta por cinco plantas potabilizadoras y una red de distribución de 2.600 kilómetros de extensión, llegando a 520.000 usuarios directamente a su alcance. También hacemos posible que municipios vecinos cuenten con el vital líquido gracias al servicio de venta de agua en bloque. Servicios de acueducto a la vanguardia en todos sus procesos. Convierten a Emcali en una empresa de permanente crecimiento. La creación del centro de control de acueducto permitirá ajustar de manera electrónica los flujos de agua en todas las comunas de Cali garantizando el servicio continuo y permanente. De igual forma nos preocupamos por las aguas residuales. Santiago de Cali cuenta con la planta de tratamiento de aguas residuales más grande y completa de América Latina, devolviendo al medio ambiente agua de óptima calidad. Distribuyendo y comercializando la fuerza vital que lo mueve todo. Energía de Emcali llega a más de 500.000 usuarios a través de 20 subestaciones y 43 transformadores de potencia, entrelazados por 140 circuitos. Más que energía, somos la solución integral en la construcción y mantenimiento de redes. Contamos con un sofisticado laboratorio de medidas eléctricas acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, permitiendo verificar y ajustar la calibración de medidores y transformadores de energía, garantizando su óptimo funcionamiento. Con inversiones por 17.000 millones de pesos, Emcali adelanta la construcción de la subestación Alferes 1, que atenderá a una población estimada de 64.000 usuarios ubicados al sur de Cali, cubriendo también a suscriptores de Puerto Tejada y PANSE. En un simple parpadeo transmitimos, procesamos y comunicamos millones de datos. Servicio, tecnología y velocidad son tres palabras que nos definen y posicionan como una empresa líder en telecomunicaciones. Avanzados servicios en telecomunicaciones interconectados por una moderna red pública en cobre, fibra óptica e inalámbrica totalmente digitalizada, controlada por 36 centrales telefónicas y distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad y áreas rurales, nos permiten dar una comunicación ágil, clara y efectiva. La red de multiservicios es uno de los más importantes desarrollos que ha realizado Emcali en los últimos años, permitiéndonos utilizar la red de cobre existente para prestar los servicios de voz, datos y video con alta calidad y capacidad a bajo costo y con un amplio portafolio de servicios, aquí incluimos el servicio de televisión por suscripción a través de IPTV, con el que Emcali se pone a tono con productos empaquetados de cara a enfrentar la fuerte competencia en este sector. Hoy en Emcali el servicio al cliente es una actitud, una forma de vida, una cultura que nos acompaña siempre. Actitud y servicio son los motores fundamentales de la nueva dinámica de la empresa. Actualmente contamos con cerca de 2.000 puntos de recaudo cerca a los sitios donde viven nuestros usuarios, facilitándoles así el pago de sus facturas. Porque creemos que la satisfacción plena de las necesidades y preferencias de nuestros usuarios es nuestro principal objetivo, seguiremos trabajando con seriedad, honestidad, creatividad y ética profesional. Esto y mucho más es Emcali, una empresa que con sus servicios hace más fácil nuestro modo de vivir. Todas nuestras unidades de negocios cuentan con los estándares de calidad exigidos por los consumidores de hoy, con un equipo humano que responde a la cultura del servicio del mundo moderno. Emcali, somos tu empresa.